saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial va a tener como objetivo cómo utilizar la aplicación para equipos móviles celular tablet android etcétera de el deber o grabadores de marca high vision vamos a ver la opción que se llama directo que es para visualizar las cámaras cuando estuvimos visualizando las cámaras en este caso tengo descargada la aplicación descargada la aplicación y bms 4500 y vamos a centrarnos en el tema de visualizar las cámaras que es la opción directo aquí está cuando ya estoy ejecutando cargando la aplicación está dividida la aplicación en la parte de directo como ustedes ven el título directo tenemos la parte de menú su menú tenemos visualización y tenemos las diferentes funciones con respecto a la parte de visualización cada uno de estos vamos a ir comentando para qué sirve aquí es para visualizar una cámara para visualizar cuatro cámaras la primera fila es el número de cámaras que quieres ver o visualizar en el frame o la parte que les corresponde estas son las diferentes funciones como tomar una foto grabar un vídeo manejo de ptz mejorar la resolución y detener la de tener la visualización de las cámaras entonces yo siento el clip en la parte del menú yo puedo irme a directo dentro de directo yo voy a seleccionar la idea es que no te parece mágicamente si no tú tienes que propongo la primera vez seleccionar seleccionar me voy a directo y baja de seleccionar lista de canales quiere decir que cada una de estas son diferentes grabadores que puedes tener y les seleccionas haciéndole un clic en el chat box y le pone iniciar directo de esta forma ya te va a cargar la imagen o las imágenes como tengo una sola cámara seleccionada me va a mostrar la cámara número 1 en la parte de de imagen supongamos que vamos a tomar una foto y yo la va a mandar un whatsapp o un vídeo lo va a mandar a un correo electrónico como lo hago seleccionó dentro del menú tengo tanto la cámara foto o tengo el para hacer vídeo no verdad todo lo que vayas capturando se te va a ir almacenando dentro de la opción imagen y vídeo imagen y vídeo si tomas una foto se te va a ir dentro de imagen y vídeo como está en el título tú lo puedes abrirlo haciéndole un clic y con el icono que está aquí es para compartir tú lo compartes ya sea a evernote a gmail a correo a dropbox etcétera de esta forma tú lo puedes compartir enviarlo de igual forma si yo grabó un pequeño vídeo cuando está grabando está en rojo yo lo vuelvo para iniciar yo lo vuelvo a presionar el botón de grabar para detener la grabación se me hacen las grabaciones y de igual forma yo lo amplio le pongo compartir lo puede enviar a algún destinatario esto es para mejorar la resolución tengo claro fluido para que consumas menos ancho de banda ese es el objetivo también tengo lo que es parlantes micrófono una alarma y para hacer un zoom un zoom tú tienes no es que con los deditos abres como una cámara de fotos y no tienes que tener activo y de ahí lo abres como que fuera una cámara de fotos lo amplía la imagen espero que les haya gustado este pequeño editorial no se olvide suscribirse nosotros vendemos asesoramos todo lo correspondiente a nos especializamos en cámaras de seguridad gracias